AUBENSA AUBENSA, tu distribuidor oficial de motocicletas Honda en Ceuta. Trail Naked Scooter Encuentra tu estilo de vida en AUBENSA. Garantía internacional. Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta El Tribunal de Jurado empieza su deliberación este miércoles después de que la Fiscalía, Acusación Particular y Defensa hayan expuesto sus informes con las conclusiones. Una relación de hechos en torno a lo que pudo suceder en Ceuta aquel 14 de mayo de 2016, cuando el chino mató de tres disparos al conocido como MAPE en un callejón de la barriada del Príncipe. La acusación mantiene que esa acción delictiva constituyó un delito de asesinato, mientras que la defensa sostiene que se trató de un homicidio con la única prueba de la confesión del propio acusado. La representante del Ministerio Fiscal se ha dirigido a los jurados para pedirles que hagan justicia por la muerte de Jimad, que solo tenía 27 años. En su valoración durante el desarrollo del juicio celebrado en la sede de la Audiencia Provincial, ha quedado probado que el chino preparó a conciencia el asesinato de MAPE, quien ni tan siquiera tuvo opción a defenderse. Le disparó hasta en tres ocasiones en la cabeza, presumiblemente dos estando ya en el suelo. Para la Fiscalía no se ha podido probar ni que actuara bajo los efectos del alcohol y las drogas, ni tampoco que sufriera algún trastorno que le impidiera valorar la gravedad de sus hechos. Más bien al contrario, preparó la muerte, consiguió el arma el día anterior y sin verse movido por un arrebato o impulso, acribilló a MAPE en un callejón del que tampoco podría escapar. El letrado de la acusación particular, que defiende los intereses de la familia de MAPE, también ha mantenido que se está ante un asesinato sin que quepa la posibilidad de aplicación de atenuante alguna. El cadáver no presentaba signos de que la víctima hubiera podido defenderse y el lugar en donde se produjo el delito era un callejón del que no se podía salir. Al MAPE ha dicho lo mataron sin que pudiera defenderse. La defensa del chino ha presentado una visión bien distinta de lo que pudo acontecer aquel 14 de mayo, dudando de que ese crimen estuviera planeado o preparado, ya que de haberlo hecho su patrocinado hubiera podido fugarse con tiempo, ocultarse el rostro y evitar la acción policial, ya que conocía todos los pasos de quién era su amigo. La defensa ha insistido además en la existencia de un móvil que no es otro que las discrepancias previas entre ambos, a raíz de la paliza recibida por un porteador que era amigo del chino. Ha expuesto a los jurados que analizando las declaraciones su patrocinado solo podría ser considerado culpable de un delito de homicidio. En su derecho a la última palabra, el chino ha vuelto a pedir perdón a la familia, insistiendo en que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro y lamentando el sufrimiento que tienen los padres de MAPE. Por lo dicho, la otra vez que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, porque no la vida vale mucho. Y igual que la señora Chizumera y su padre están sufriendo la muerte de su hijo, que no vivió mi carne, que mi hermano también lo mataron, la policía, en 2012 en la armadera y mi padre lleva eso como si lo hubiesen hecho hoy. Entonces también le quería pedir disculpas a ellos y ante todo, ante Dios y ante Dios, fue después el que va a culpar. El día de mañana, el día que tenemos que rendir cuenta, como yo soy creyente, soy musulmano y saben lo que hay.